ALD PRODUCTIONS Hey que pasa gente bienvenidos a un nuevo video para el canal de ALD PRODUCTIONS Pero bueno gente hoy voy a mostrarles un nuevo juego modificado por mi Y si voy a decir modificado no desarrollado Porque la ultima vez que dije que era desarrollado todos me estuvieron empezando a Empezaban a tirar un monton de cosas de que no de que no era mio Osea en realidad no era mio el juego pero bueno me empezaban a decir un buen de cosas Y yo pues no hice nada no les hice caso pero este pues ya no quiero que se vuelva a repetir Si que voy a aclarar que este juego es modificado Osea cambié algunas partes del codigo fuente Nunca cambié nada nunca dije que era desarrollado por mi Simplemente yo lo modifique Bueno estamos hablando de dark destroyer un juego que fue desarrollado por pb games No por mi asi que ya lo saben todos El juego pues basicamente lo he modificado pero como vuelvo a decir no es mio Este juego se llama rescatando el servidor del asayo Y me dijeron porque se me ocurrió ese nombre tan mediocre Pues porque hay una universidad chata en morelia que se llama el asayo Y entonces yo dije mmm porque no crear un juego en donde tengas que rescatar los servidores del asayo Osea los servidores donde esta alojada su pagina web Y pues bueno dije bueno vamos a usar el dark destroyer lo vamos a modificar Dije modificar eh no a decir que es desarrollado por mi Y entonces pues lo modifique ya Llevo unos dias trabajando en el juego Osea trabajando en cuestion de modificarlo no en desarrollarlo Pero bueno ya llevo muchos dias Se que algunos ya me van a empezar a tirar con que No es que te copiaste Es que no mencionas el auto original Es que tu nada mas agarras juegos con el codigo fuente y los haces tuyos Pero eso fue un error que yo cometi realmente Porque el juego no es mio Es mas todos saben que no era mio ese juego El Bopit Hablamos del Bopit Les dejare el video anterior del Bopit en la descripcion en las tarjetas Pero bueno vamos a comenzar ya con esto El caso es que este juego es modificado por mi Y no es desarrollado por mi El codigo fuente no es por mi En fin ya aclaré bastante Pero hay si alguien me quiere tirar de cosas Que sea por favor a mi correo Porque no quiero estar en los comentarios de youtube Si de por si mi computadora no aguanta los comentarios de youtube Osea la pagina de comentarios Pero en fin se acelera como ahorita Pero bueno vamos al punto El caso es que este juego trata de que un personaje Osea yo chabualdo Si chabualdo yo Fui a estudiar en los servidores de lasalle Osea en la universidad de lasalle O si que buen comienzo de historia verdad Y entonces fui a visitar la pagina web de lasalle www.lasallemorelia.edu.mx Si les voy a publicitar Me inspiraron a modificar el juego Osea si asi esta mejor Es que yo me equivoco Pero en fin El caso es que la historia es que visita la pagina web del chabualdo Y entonces el chabualdo se encuentra con un mensaje de unos hackers Que se llaman taladrines Que le dicen que si secreta nombre para rescatar los servidores de lasalle Que entonces se enfrente al grupo de hackers de taladrines Pero bueno eso ya lo vamos a ver mas adelante Asi que bueno simplemente vamos ya al juego Ya les conté demasiado la historia Por cierto el juego se va a poder descargar De hecho se puede descargar ya En http2.barra barra islandproductions.gq Barra Juegos.html Y ahi van a encontrar los dos juegos Que yo he modificado No desarrollado Modificado Ahora si para que quede bien Pero bueno Vamonos Vamos a ir El juego esta hecho En javascript En En una aplicación html Que vuelvo a repetir No lo hice yo Yo lo modifique Y ya Ya estuvo El intro si lo hice yo Ah el de production Este el intro Presenta Y nos saltamos Rescatando el servidor Menú principio Salir del juego Esto es como el big star Tienes que pulsar En hebrea mas espacio Para empezar a jugarlo Pero bueno Como tipico Las opciones que tenemos aqui son Empezar el juego Empezar el juego Pues logicamente Empezar el El juego nuevo Probar altavoces Probar altavoces Esto Bien Es para checar Escuchar los sonidos del juego Escuchar los sonidos del juego Y luego Salir del juego Salir del juego Que es la ultima opcion En este caso Vamos a ir a los altavoces Probar altavoces Y miren Izquierda Derecha Si Le puse Empezar el juego El sonido de Cuando Falla el El hardware De windows Por ejemplo Las usb Pues obvio Como es de informática El juego Osea Yo lo hice Lo modifique Y le puse un nombre Informática Servidores Osea Tiene que ver con windows Asi que Salir Empezar el juego Vamos A comenzar el juego Asi que bueno Vamonos Yeah Vamos a rescatar Los servidores Nivel 1 Ya Como en Dark Destroyer Es igual a Dark Destroyer Como ven Solamente que Modifique los enemigos Y bueno Bueno Vamos a saltar la introduccion Con P Pausas el juego 10 Con R Te fijas Cuantas Cuantos Enemigos Vienen 0 Con S Te fijas tu puntuacion Con 1 100 B Te fijas tus bombas Con alt Las lanzas las bombas Con Espacio Disparas Y con P Pausas Y pausas Lógicamente Son las mismas teclas Que en el Dark Destroyer Porque es el codigo Fuente del Dark Destroyer Asi que yo lo unico Que hice Fue modificar Los sonidos Principalmente Los sonidos Y Cuantos Enemigos Te pueden Atacar O en este caso En el Dark Destroyer Seria cuantas naves Aterrizaran Que Durara Hasta 15 Enemigos Osea Yo los denomino Enemigos No naves Pero bueno Porque como es Otro tipo de juego Que yo estoy Modificando Modificando Para que no Me empiecen A tirar Pero bueno Vamos a despausar Vamos a jugar Unos pequeños niveles Por cierto Con X Activas La consola De trucos Que Los trucos También los modifique Les puse Otro Significado Eso ya lo vamos a ver Después No es que yo haya Hecho todo el juego Realmente No lo hice yo Asi que bueno Ya di bastantes Créditos Si alguien me quiere Creer Que me crea Si no Chinguen eso Asi que Vamos allá Vamos a matarlo Oh pero que facil Es matar Estos enemigos Realmente No es tan dificil Ay con enter Quitas la música Cinco Tres Dos Nivel dos Venga Ay no Se me van a quedar Atrás Todos los ratitos Que me dio Que me dio Dos Nos queda uno Nivel tres Oh si Que música tan épica Que por cierto en el tema de la mirada Que ya estaba cerca Estaba cerca de llegar Seis Esto es un reto total Ya me voy siguiendo No puedo creer No, esto se vio No, esto se vio No, esto se vio Como los hackers Aquí es donde se vio Bueno, bueno, así que vas muy pro, ¿verdad? Esto no era nada comparado con lo que tenía para ti Todavía creo que soy una buena opción que te rindieras Pero parece que no aceptes la verdad No, no puedes ganar Bueno, vamos a ver Oh si, vamos a ver pues ¿A quién es? Veinti No va No va No va Eso sí, en mi computadora se está pintando Pero porque ando grabando No, 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 atrapa, no Seis Cerca A la mano Camila, camila Oh, nivel 5 Vaya, vaya Esto me está retando Si me está retando Porque hay en el mar De hecho son 3 enemigos De estos Ay no No me van a vencer Chavos mediocres Doce No, que es muy brosa 8 4 Esto es como matar Oh, nivel 6 Nivel 6 Esto es vida Vaya, vaya, vaya Si que el chavo quiere jugar Uy, aquí es donde voy a tener que sacar las armas Se va a poner difícil Bueno, según el enemigo El, el jefe El enemigo al final va a ser difícil Pero Para mi Va a ser fácil Poder votar en este lado Lo mejor de esto es que Si Me va a ser difícil Como metralleta Vámonos 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 Oh, está cerca De hecho Muy cerca Ahí está 14 Bomba Corre Corre Como el viento Bomba Noventa Dos Noventa y dos Bomba A la madre Nivel 7 Nivel 7 No puede ser Esto es vida No, no, no había llevado 35 En serio Hostia No, 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 no otra yan – El L Por cierto que con enter puede quitar la música Uno Si no la quieres ¿Por qué no va a querer esta música tan épica para la batalla? ¿Cómo se oyen los coros de libertad? 19 Ya tenemos menos 12 Ya tenemos cada vez menos Estaba cerca de llegar a ese maldito papalote Oye si, me voy a hacer un saludo para los palotes No, ya me llevo Ya se dejó el jefe He tenido mucho Fue muy bien verte por ahora Pero ya, me agásate Así que ahora voy a despedazarte Bueno, vamos a ver que haces con esto Aquí vienen los duros chatines Vamos a ver que haces con esto Que el jefe es como el líder de los hackers Del grupo de los hackers Y definitivamente no se explotan porque son en juegas Son muchas tropas Son muchas tropas No se echan los malditos chavos 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 Tengo que llegar Corte, si te echan los malditos chavos Se echan los malditos chavos Creo que la mona es malditos chavos Creo que la mona es malditos chavos 14 Todavía nos queda un infinito No. Ocho Siete Tres Oh, qué buena, peleando a los enemigos Uno Uno, 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 te pido Cuántas veces te pedí Cuarenta Cuántas veces ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! Tres Cuatro ¡Estoy bien cerca! ¡No puede ser! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! Treinta ¡Ahí es que no llegaría! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Ya tenemos! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! Veintiuno ¡No maten! ¡No! ¡La difícil es esta! ¡Ármala! ¡Ármala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No nos quedan tantos! ¡Ah! ¡No voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Pues eso me gustaban! ¡No! ¡Atácalo! ¡No! 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 ¡Uy, no! ¡No! 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 Mátalo De milagro No se me acercaron más No, no, no No me puedo aterrizar 3 Suerte 1 Vamos, vamos, me falta una ¡Ven, una! ¡Vamos! Nivel 10 Me falta una ¿Y qué dije? Tenía una ¡Vamos! Ya están más rápidos ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡Bombas a la carga ya! ¡Bombas a la carga ya! ¡Chistado! Es que no puede hacer nada Se alentó la... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Treinta y... ¡Ocho! ¡No, no, no, no! ¡Hámedla ya! ¡Treinta y... ¡Siete! ¡Treinta y... ¡Uhh! ¡Tres! Voy a atacar... ¡Uhh! ¡No manches! ¡No me lo! ¡Bomba! 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 ¡Está roto! ¡No! 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 ¡Vaya, va, vaya, vaya! ¡No, no, no, no! ¡Suempre huyendo, va, vaya! ¡Eres tan bueno como lo decías! ¡El chavaldo Es un reino de block que para ti! ¡Una sirvió Mis hackers Tienen mejores cosas que hacer Que tremernos en los adversarios, Así que, mejor Vete a despedir ¡Pero bueno, ten esto! ¡There we go! ¡Muy mal! Tu puntuación es... 1, 100, 30, 2, 1000, 7, 100, 40, muertes, 2, 40, 4, ataques de enemigos, 15. ¿Quieres postear tu puntuación a ALD Productions? ¡No puede ser! Pulsa I para sí o N para no. Bueno, les iba a decir, vamos a postear la puntuación. Introduce tu nombre y pulsa Enter. Ahora, introduce tu email. Pulsa Enter cuando hayas terminado. Como era de esperarse... Introduce tu país. Puedes pulsar Enter cuando hayas terminado. Como era de esperarse... Estamos enviando tu puntuación. Por... ¡Ah! Ha ocurrido un error. Tu puntuación no puede ser... ¡Menú! Salir del juego. Como era de esperarse, el sistema de puntuación en lo sirvió. O sea, traté de hacer todo lo posible para arreglarlo, pero... No funcionó. No funcionó. No funcionó. Así que, bueno... Escucharon... Salir del juego. Vamos a salir ya. Gracias por jugar rescatando el servidor de la saga. Como pudieron ver, el juego está muy, pero muy difícil. Demasiado difícil. No pude ni siquiera llegar. Bueno, de hecho, sí he llegado al nivel 11. Simplemente que... ¡Oh! No se me dio. Además, la computadora andaba bien lenta porque estaba procesando... Estaba procesando cosas de la CPU. Nada. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!